La vez pasada hice un video con respecto de la intertextualidad y los reyos del Qumran y vimos como los reyos del Qumran se ven mencionados en el Nuevo Testamento pero muchos me preguntaron, bueno hermano usted que es intertextualidad, que es lo que se refiere a todo esto Bueno, quisiera leer algo que he preparado acá, que vamos a ver, ahí estamos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 y Isaías 29.14 Así que la intertextualidad es un término utilizado para describir relación entre diferentes textos donde se hace referencia a uno o varios textos anteriores En la Biblia este fenómeno es muy común y uno de los ejemplos más notables es la intertextualidad de 1 Corintios 1.19 Y el libro de Isaías, específicamente en Isaías 29.14 En esta exposición exploraremos la conexión entre estos dos pasajes y lo que revela sobre la interpretación bíblica O sea que esto es muy importante para entender cómo se explica la Biblia En 1 Corintios 1.19 dice, pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes Esto lo dice en la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas Ustedes pueden ver otras versiones y esto hace referencia a Isaías 21.14 Que dice, por tanto volveré a hacer maravillas con este pueblo prodigiosas maravillas Y perecerá la sabiduría de sus sabios y se eclipsará el entendimiento de los entendidos Una cosa que tenemos que ver primeramente en todo esto es la diferencia de vocabulario Lo que estamos viendo es que Pablo lo que está haciendo es una paráfresis Una paráfresis, sí, de Isaías 29.14 Ahora, Pablo está citando la Septuaginta, pero cambia Como podemos ver, destruiré la sabiduría de los sabios Aquí dice, perecerá la sabiduría de los sabios Destruir y eclipsará el entendimiento de los inteligentes Desecharé, mientras que aquí dice, eclipsará Se va a ir quitando, mientras que aquí dice que va a desechar Ahí estamos viendo ya las primeras diferencias entre un texto y el otro El contexto de Isaías 29 es importante para comprender la intertextualidad entre estos dos pasajes El capítulo comienza con una advertencia a Jerusalén A quien Dios va a castigar por su incredulidad El profeta Isaías habla de una invasión enemiga que se acerca Que será devastadora para la ciudad Sin embargo, Isaías también profetiza que Dios va a intervenir para salvar a su pueblo y vencer a sus enemigos En este contexto, el versículo 14 habla de cómo Dios va a asombrar a su pueblo Con su poder y sabiduría Y cómo la sabiduría y la inteligencia de los sabios e inteligentes se perderán Ahora, en 1 Corintios, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto Una comunidad de creyentes que se enfrentan a divisiones internas Y disputa sobre cuestiones teológicas En este contexto, Pablo cita Isaías 29.14 Y vemos cómo es la cosa Pablo está citando un texto de una situación de invasión Y lo cita para aplicarlo en un contexto de división Pablo cita Isaías 29.14 para demostrar que la sabiduría humana no puede competir con la sabiduría divina Pablo argumenta que la sabiduría humana, especialmente la sabiduría de los filósofos griegos No puede conducir a la salvación y la reconciliación que Dios ofrece a través de la muerte y resurrección de Jesús Así como los otros en Isaías querían salvarse por medio de su conocimiento Por medio de su sabiduría de cómo lidiar con el enemigo Asimismo, aquí en el Nuevo Testamento, Pablo, específicamente en Corintios Él está citando este texto como prueba de que la sabiduría humana no salva La intertextualidad entre 1 Corintios 19 e Isaías 29.14 Revela la importancia de la interpretación bíblica Y cómo las citas pueden ser utilizadas para apoyar diferentes interpretaciones Y aquí es donde entra un poco el problema del contexto original Porque el contexto original de Isaías 29 es muy diferente al que está aplicando Pablo en 1 Corintios 1.19 En este caso, Pablo está usando Isaías para demostrar su punto sobre la superioridad de la sabiduría divina sobre la humana Sin embargo, otras interpretaciones de Isaías 29.14 son posibles Y pueden ser utilizadas para apoyar diferentes puntos de vista teológicos Además, la intersexualidad también destaca la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Y cómo los autores bíblicos se basan en textos anteriores para hacer su punto En este caso, Pablo se basa en Isaías para apoyar su argumento sobre la sabiduría divina Y lo que demuestra que los autores del Nuevo Testamento vieron el Antiguo Testamento Como una fuente importante de autoridad y enseñanza Otro aspecto interesante de la intersexualidad entre 1 Corintios 1.19 e Isaías 29.14 Es la conexión entre la sabiduría y la incredulidad Y esto es específicamente importante para la prédica Tanto Isaías como Pablo argumentan que la sabiduría humana puede ser un obstáculo para la fe Y eso es lo que encontramos en 1 Corintios Pero también en Isaías 29.14 Donde la sabiduría de los sabios es vista como algo que se pierde Mientras que en 1 Corintios 1.21 Pablo dice que Dios en su sabiduría no consideró sabio al mundo En ambos casos, la sabiduría humana es vista como algo que puede obstaculizar la aceptación de la verdad divina Y esto lo encontramos una y otra vez Científicos y personas eruditas están siempre cuestionando la Biblia O sea que la sabiduría humana obstaculiza la aceptación de la verdad divina La intersexualidad en 1 Corintios 1.19 e Isaías 29.14 También es importante para la interpretación cristiana de la Biblia Y esto es una cosa que nos hemos olvidado Muchos de los que se están enfatizando en las ciencias bíblicas Se olvidan que somos cristianos y nosotros como cristianos tenemos que interpretar el texto como cristianos En la interpretación cristiana Jesús es visto como el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento Incluyendo las profecías de Isaías La conexión entre Isaías 29.14 y 1 Corintios 1.19 Puede ser vista como una confirmación De que el Nuevo Testamento está en continuidad con el Antiguo Testamento Y que las profecías de Isaías encuentran su cumplimiento en Cristo Y por eso recordemos que en Lucas 24 Jesús dice que tanto la ley, los salmos y los profetas hablan de él Entonces esa es una forma cristiana, una lectura cristiana del texto No podemos estar simplemente queriendo siempre como cristianos saber el contexto Sin aplicarlo o sin leer el texto a la luz de la venida, muerte y resurrección de Jesús En conclusión, la intersexualidad entre 1 Corintios 1.19 e Isaías 29.14 Es un ejemplo importante de cómo los autores bíblicos utilizan textos anteriores para apoyar sus argumentos En este caso, Pablo cita a Isaías para demostrar la superioridad de la seduría divina sobre la humana La conexión entre la seduría y la incredulidad es un tema importante en ambos pasajes Y destaca la importancia de la fe en la interpretación cristiana de la Biblia Una vez más, nosotros sí nos gusta saber el contexto, nos gusta saber la intención original Pero como podemos ver, la intención original de este pasaje no es la misma Si hacemos exégesis, no es lo que Pablo está hablando o está afrontando en 1 Corintios 1.19 Pero él hace la aplicación del texto La intersexualidad también destaca la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Y la importancia de interpretar la Biblia, de interpretar la Biblia en su contexto histórico y literario Aquí está la cosa de que cuando la gente dice, ¿usted literalmente cree la Biblia? Claro que la creo literalmente, ¿por qué? Porque en la Biblia hay muchos géneros literarios, poético, el histórico Hay fábulas, aunque no lo crean, hay fábulas, porque cuando dice que los árboles cantan Cuando dice que los animales, cuando aún los animales hablan En el caso de Balaam, todo eso entra en el campo de fábulas Y no que son fábulas que no pasaron, sino es el género literario En resumen, la intersexualidad entra en 1 Corintios 1.19 e Isaías 29.14 La intersexualidad entre 1 Corintios 1.19 e Isaías 29.14 Es un ejemplo fascinante de cómo la Biblia puede ser interpretada Y entendida a través de la relación entre diferentes textos bíblicos Entonces tenemos que ver que esa buena, pero muchas veces demasiado énfasis Con respecto a saber el contexto, a saber lo que los primeros cristianos creían O los recipientes de la Escritura creían Y nos olvidamos de que nosotros somos cristianos Que también tenemos que entender cómo entonces Pablo en este caso Se toma este pasaje y lo pone en su contexto Que es otro contexto totalmente diferente en el cual se dio el pasaje en cuestión Así que esto es intersexualidad, es toma trabajo Toma trabajo también saber qué clase de Biblia está citando Pablo En este caso está citando la Septuaginta Pero él hace e interpone palabras de que la Septuaginta no está Para él hacer el énfasis Y aquí es donde tenemos que entrar también brevemente Quiero decir solo un minuto Lo que es el canon Sí, muchos de los judíos, la mayoría del judaísmo En este tiempo ya cuando Pablo escribe 1 Corintios Que creemos que en los años 50 Se tenía un canon ya judío Pero podemos ver que este canon Aunque ya son 22 libros sellados Pero la redacción de ellos, las palabras que entran No estaba finalizado Pablo se sienta la libertad de cambiar una palabra aquí Una palabra allá Y esto lo hace Pablo muchas veces Entonces sí había un canon Pero un concepto de canon que nosotros no queremos cambiar palabras Nosotros no queremos añadirle ni quitarle Lo visto Pablo en este caso sí Sí sentía esa libertad de hacerlo Para hacer eso, que el cristiano tenga la libertad para hacer eso Yo creo que no Pero una forma como lo hacemos es citando diferentes versiones bíblicas Porque diferentes traductores toman diferentes líneas de interpretación Y nosotros muchas veces buscamos la que más sea apropiada En la situación en la que nos encontramos Es bien desafiante lo que estoy diciendo Porque también aún nosotros no tenemos un texto Que se lee igual en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión Pero Dios en su misericordia ha dejado todo esto Así que yo les invito a que la otra semana voy a también hacer un poco más de la intersexualidad Quiero hacer un poco de ese texto en Lucas 24 Donde Jesús habla de que él es mencionado La escritura no menciona a él Tanto en la Torah, la ley En los Salmos y en los profetas Que le bendiga Si a usted le ha gustado esto O le ha traído más intereses con respecto a lo que es la intersexualidad Y el estudio bíblico Déjeme un me gusta, un like También le pido que se suscriba a este canal Y si quiere hágase miembro de este canal Para así apoyar a este canal Y que deje un comentario abajo Para saber lo que piensa También le invito a que comparta este video Y también el video anterior Con respecto a la intersexualidad Y los rollos de los muertos Que fue muy interesante Lea las notas de este video Donde usted puede ahora ver Dónde encontrarme Y cómo apoyar por medio de Paypal o Patreon Este canal Una vez más Un like Suscribirse Y comentar abajo Y compartir Que Dios le bendiga Y hasta la próxima